¡Much! 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 No sé cómo, pero yo quisiera repetir el tan solucion que me hizo desangir. Con la noche que me diste, el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo, si mi sueño yo me entierro. Me haces falta, mucha falta, no sé tú. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. En las noches cuando duermo, si mi sueño yo me entierro. En las noches cuando duermo, si mi sueño yo me entierro. No sé, no sé, no sé, no sé si mi sueño yo me entierro. Ya no sé cómo, pero yo me entierro. Ya no sé cómo, pero yo me entierro. 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 Lo sé cómo, pero yo me entierro. Y estoy, de repente evasión a la imaginación. Ahí, donde todo lo puedo Donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones? Si así soy feliz Pero cómo te abrazaré Cuando te besas Atenezas 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 En un lugar de saber Me golpeé los labios Me llenaré Me llenaré Cuando nos sigamos Adoro Las cosas que me dices Cuatro ratos felices Pasan solo en vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca muy cerca de ti Cerca muy cerca de ti Porque eres mi existencia Y sentir Eres mi amor Eres mi sol Eres un lucho de amor Me extraño Como los árboles extrañen Me logro yo En esas noches Que no coincide el sueño No te imaginas amor Como extraño Extraño En cada paso Me siento solitario Cada momento Estoy en vallario Estoy muriendo amor Porque te extraño Pero te extraño Con mi corazón Con el que sacan colores Con tus virtudes Con todos tus errores Con lo que quieras yo sé Pero te extraño Pero te extraño Nos vamos acercando al final